¡Atrápenlo, chicos! ¡Sí! ¡Natsu! No te preocupes, debí haberte lo dicho, pero Natsu es un mago. Yo soy Natsu de Fairy Tail y nunca te he visto antes. ¿Qué? ¿Dijo Fairy Tail? ¿Natsu es un mago de Fairy Tail? ¡Rominus Typhoon! ¡Natsu! No siento placer alguno, derrotando a Bocones como tú. ¡Viejo asqueroso! No puedo creer lo asqueroso que sabe. ¡Aquí voy! ¡Rugido del Dragón de Fuego! ¡Con el cabello rosa y una bufanda que parece de escamas! ¡Tiene que ser él! ¡Es el verdadero! ¡Salamander! ¡Recuérdenlo bien! ¡Esto es lo que puede hacer un mago! ¡The Fairy Tail! ¡Por favor! ¡ setan Gries! ¡Suscríbete! Subtitulado por la vanilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!